A mi me hace suele una bienvenida, es un programa más, me encuentro el día de hoy en la Colonia Roma, exactamente en la Glorieta de Sibeles, aquí en la Ciudad de México y el día de hoy tendremos en el programa muchas entrevistas. Estuvimos en Six Flags, la verdad, la pasamos increíble, el día mundial de todos los juegos de las montañas rusas nos fuimos por supuesto a todas las montañas que hay en este parque, nos la pasamos increíble y fuimos a la fiesta de Stars, 16 años, donde estuvo de invitada especial Carmen Electra platicamos con el Tijeras, con Lorena Herrera, con mucha celebridad, así que comenzamos, esto es Sol y Luna Amigos de Sol y Luna, estamos el día de hoy en México, en Polanco, en el Hotel Habitat, festejando 16 años de estar, Daniel Urquiza hizo una gran fiesta como todos los años y en esta ocasión la madrina y gran invitada es Carmen Electra, pero bueno, estaremos platicando con Lorena Herrera, el Tijeras, hay muchísimos invitados de la parándula la vamos a pasar muy bien, ya llegó Carmen con un vestido muy entallado, guapísima, las extensiones no podían pasar por supuesto, así que vamos a disfrutar de esta gran fiesta de Stars, 16 años Bueno, pues seguimos en esta gran fiesta de Stars, me encuentro con una hermosa mujer, Verónica Montes, del Señor de los Cielos 3, que está causando sensaciones en Estados Unidos y en México todavía no se estrena, pero ya la gente la está descargando, viendo y está con todo Sí, muchísimas gracias, un gusto estar aquí, sí, está el Señor de los Cielos, está candente y cada vez se pone más y más y más y más interesante Exactamente, la condesa, pues está causando muchas peleas ahí en el entorno del fello y el protagonista Aurelio Oigan, pues ya, tienen que verla, la verdad está increíble, yo no me la pierdo Bueno, la segunda temporada, oye, para que te sigan redes sociales Me siguen a Twitter, arroba, guión bajo, Verónica Montes y Instagram, guión bajo, Verónica Montes Ya terminé ahorita de grabar la serie, pero ¿qué va a pasar con Verónica? ¿Se queda en México? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos Pues yo tengo unas ganas de quedarme en México, la verdad que ya me enamoré de México, de la gente mexicana, me encanta Yo por mí me quedo en México, la verdad, tengo propuestas de quedarme en México, trabajo, entonces yo creo que voy para este lado de quedarme por aquí Perfecto, Verón, pues muchísimas gracias, sigue disfrutando de esta gran fiesta Gracias, gracias igualmente Oigan, pues me encuentro con un gran amigo, galán, conductor, actor, José Pablo Minor, en este gran evento, ha sido una cápsula especial para ahí Amigos, sí, y quiero comentar que estoy bien contento de encontrarte, casi siempre nos encontramos en el paraíso que es Cancún, nos conocemos desde antes y bueno, ahora en la jungla de acero Y en este evento que es tan importante porque vamos a tener la presencia de Carmen Electra, entonces emocionado voy a tener la oportunidad de entrevistarla en unos minutos y pues nada, agradecido con la vida, la verdad Oye, la foto y todo, terminaste muy bien la novela con muy buen rating y regresas nuevamente a Zona Trendy Sí, así es, un programa que la verdad quiero muchísimo, es un gran trabajo porque el equipo de trabajo es padrísimo, conozco muchos lugares para comer, para comprar, conozco gente muy interesante Tengo la oportunidad de entrevistar a actores como Gerald Butler, a Forrest Whitaker, a Carmen Electra, entonces muy contento y muy agradecido con que haya trabajo en primer lugar y en segundo lugar de que sea este también La pasas muy mal, igual que yo viajando de fiesta, pero bueno, dejemos disfrutar, bueno, ahí nos saluda a Carmen Electra, ahorita que la vea, les mandan muchos saludos a toda la gente de Cancún, que vaya pronto, ¿no? Hay que decirle a verla ahí en traje de baño, muy guapa y sensual como es ella Claro que sí, para recordar aquellos viejos tiempos de Baywatch, entonces pues nada, un saludo a toda mi gente hermosa de Cancún, a Sol y Luna, un besote y pues nada, agradecido y vamos a pasarla bien Perfecto, pues seguimos en esta fiesta Oiga, me encuentro con otro gran actor, Tommy Vázquez, mejor conocido en México y en todo el mundo ahorita por el Tijeras, esta gran serie del Señor de los Cielos y muchas series y películas que has hecho ya en esta carrera, ¿no? Sí, sí, ahí vamos, trabajando, dándole, dándole Oye, llegando a esta gran fiesta, ¿qué esperas de la noche, Carmen Electra, invitada especial? No, yo no espero nada de ella Ah, no, no de ella, de la fiesta, pasarla bien Pasarla bien, como todo, sale a Darby una vuelta un ratito a visitar aquí a la gente, los amigos que nos están invitando No, yo no espero nada de ella Y eso es lo importante Oye, terminando ya de hacer la tercera temporada del Señor de los Cielos, planes que tengas para quedarte ya en México, alguna serie, novela, película, lo que sea Voy a hacer otra serie que está muy padre que se llama El Señor de los Cielos 4 Comenzamos las grabaciones hace unas dos semanas, estaremos terminando como a final de año Estoy radicado aquí en México ya, pues ya vamos a cumplir tres años Y creo que acá me va a quedar un rato porque me gusta este país Perfecto, pues bienvenido a la fiesta Gracias hermano